Entremos en materia educativa, Cati, con nosotros está el profesor Edi Pinto, él es dirigente magisterial y está aquí para referirse a la situación que atraviesan docentes en áreas de difícil condición laboral que ya, señores, van para más de un mes en manifestaciones y aún el Meduca no les da una respuesta. Bienvenido a Nexo Noticias, profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a todos los panameños y extranjeros de este país y sobre todo a esos educadores que están allá en esas áreas inhóspitas. Un abrazo de parte de la Asociación de Educadores de San Miguelito 2000, donde yo soy secretario general, y también de la UNED, donde también formamos parte. Andando fecha tope, este 11 de agosto, ¿qué va a pasar si Meduca no resuelve? Correcto, en efecto nosotros estuvimos en el área de San Félix, domingo y lunes, ayer, viendo todo ese número de situaciones que están pasando estos maestros que trabajan en un área no de difícil acceso, de difícil condición laboral. Porque el acceso, ni hablar de eso, esas calles están, esos caminos están intransitables. O sea, son cosas donde incluso en este año en esa área ya hemos perdido a dos educadores, la madre, Marta Sanjuro y Tomás Camargo, que incluso es de mi tierra, Ocueña, perdió la vida ese profesor allá en el área ese de la comarca Novebule. Entonces, lo que piden ellos es lo siguiente, ellos están pidiendo, en primera instancia, una certificación de seguridad, a que no te vaya a caer, porque en todas esas áreas, mi querida periodista, lo que hay son escuelas y aulas ranchos, y algunas no son ni ranchos, son en ramada, que llamamos nosotros por allá en el interior. Entonces, que llueve, no llegan los alimentos, los alimentos del Meduca no han llegado todavía, y ya estamos en el octavo mes. ¿Se refiere para abastecer los comedores? Para que esos niños tengan comida, porque la situación económica en esas áreas está tan... Es precaria. ...precaria, sí, que no comen bien los niños, ni en sus casas. Están pidiendo a los educadores que les reparen los caminos, que el Meduca le firme, llegue a una mesa y haga un decreto y también una certificación de seguridad. Están pidiendo, pues, también, en alguna medida, todas esas áreas de Rambala, que tengan un calendario diferenciado y que los centros de acopio sean en mayo y en trincheras. Esas son comunidades de más de un día caminando. Juan, sí, a eso le iba a preguntar. ¿Cuánto se toma? Hay escuelas que, en efecto, el gobierno va a decir, bueno, pero esa escuela tenemos tanto presupuesto para ella, pero no se ha puesto un solo bloque. Porque, ¿cómo va a entrar todo ese material si los caminos no están vueltos un desastre? Entonces, el gobierno, en vez de llevar la comida allá, lo que hace es afrontarlo, ¿no? Le ponen los policías, que yo entiendo que ellos tienen que hacer su trabajo también, pero entra en una intríngula, en un forzaje o innecesario, cuando lo que ellos están solicitando es que tanto el ministro del MOP, como el ministro de Educación, la ministra de Educación, y los otros ministros que tengan, debe ser MIDE, el ministro también viene, el ministro Carles de Trabajo, bueno, que hagan su trabajo y que podamos salir de ese impasse y que los niños no se vean más afectados los que están. ¿Por qué a eso iba? Lo que queda claro es que, ¿cuánto tiempo tienen estos niños sin dar clases? Aproximadamente ya van, en algunas escuelas ya van 40 días, en otras van 30, en otras van, se están anexando más escuelas. ¿Contenidos que difícilmente se van a recuperar? Evidentemente, evidentemente, y entonces, pero yo llamo y apelo a la voluntad y con todo respeto le pido al señor presidente, a la ministra de Educación y a su gabinete que por favor, por favor, con tantas auguras que hay aquí, con tantas bonanzas que hay en el canal y en el fondo fiduciario, ahí tenemos todos los ingresos de la zona franca. Oye, usemos un dinero para poderle hacerle frente a esa situación que se está dando en la comarca de Novebule y en el área difícil. Hay otras áreas que no se han mencionado, pero es que casi en todas las provincias hay áreas difíciles y condiciones laborales. ¿Alguna alta autoridad del Meduca ha llegado al punto para conversar con los maestros? ¿Qué respuesta les dan? Ellos tienen una reunión este viernes, el 11. ¿Pero y en todo este transcurso de manifestaciones? Ellos ya se han reunido con el ministro Carles, se han reunido con Don Deri, se han reunido con un cúmulo de autoridades. ¿Y cuál es el resultado de esa reunión? No hay resultado y eso es lo que lo tienes enabecido. Entonces ya el resultado final debe ser este viernes, el 11 creo que es viernes, sí. Entonces definitivamente ese es el último. De ahí en adelante, si las cosas no siguen dándose, si no hay una intercomunicación con resultados concretos, evidentemente entonces nosotros la UNED en conjunto, yo sé que la UNED lo va a hacer también, vamos a tener que tomar una decisión un poco más grande, más general y más drástica. ¿Un paro general? Sería alguna, no se descarta nada. Cuando uno está en esta situación no se descarta nada. Pero yo espero no llegar a eso. Yo espero que el señor presidente no permita eso tampoco. Vamos a que se sienten el, que manden a todos esos ministros que tienen que estar involucrados en esa situación con resultados concretos, con fechas. Porque no podemos estar escribiendo y perdiendo el tiempo en eso tampoco. Porque allá la necesidad es apremiante. Entonces vamos a hacerlo por esos niños, por esas comunidades indígenas, de muchas carencias, de muchas vicisitudes. ¿Cuántos estudiantes hay en esta área? Generalmente yo no manejo el porcentaje de estudiantes, pero son panameños, son panameños y panameñas que están pasando una situación inverosímil. Y tú te imaginas, perdone, usted se imagina, cuando vayan a aplicar las pruebas PISA o TERCE en ese sector, ¿cómo esos niños con hambre, esos niños con parásitos, esos niños con tantas carencias, van a rendir al máximo una prueba internacional? O sea, no estamos engañando, no estamos poniendo la carreta delante de los güeyes. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que por amor a Cristo, el señor presidente, la señora ministra y el consejo de gabinete, por favor tomen esto de urgencia autoria. Bueno, ahí está, señores, fecha tope, este 11 de agosto. Se espera entonces que el Meduca resuelva esta situación que ya va para más de un mes y de no ser así, los gremios se unirán y hasta un paro general pueden convocar. Gracias por estar con nosotros, profesor. Con gusto. Ampliando esta información en Next Noticias, que preocupa mucho no solo al sector educativo, sino a todo el país. ¡Gracias!